Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y ya empezó el carnaval y todo florido Y esta energía después de haber pasado un fin de semana intenso De la vida y del amor Pero que el amor para ti Aries sea todos los días Procura de cada día ganarte el corazón primero propio y de los demás Y empezamos contigo Aries ¿Qué te depara el cosmos, el universo? Bueno pues estás platicando muy seriamente con tu corazón Pero sobre todo con tu espiritualidad Andas ahí como enojadillo Cuidado con esas emociones Tú enojado, no Nada más un ratito Así es que deja, deja de estar gruñendo Entonces para que esta semana mi Aries Esté todo esplendoroso, esté dichoso Para ti Aries, ámate, para que te amen Aries Canal Puebla punto com